Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. México es el decimoprimer país más poblado del planeta y el tercero en América. Es la nación que ocupa el decimosegundo lugar por su contribución al crecimiento de la población del planeta asimismo pertenece a importantes bloques económicos y es una de las economías llamadas emergentes. A pesar de contar con todas estas ventajas competitivas, México presenta un rezago muy marcado en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de información, lo que se conoce como brecha digital, entre su población presente hoy en día. Con la globalización de las economías y las plataformas tecnológicas cambiantes, nuestro país ha tenido un retroceso en la tecnología. Existe una enorme desigualdad entre la población mexicana, ya que el 40% de ella es pobre y no cuenta con acceso a las herramientas tecnológicas. Asimismo, sólo dos de cada cinco mexicanos cuentan con una computadora y con acceso a Internet. Las nuevas creaciones tecnológicas de información son importantísimas. Se han denominado como la economía de la información por considerarse factores que potencian la productividad de las economías modernas, pero más aún como herramienta en la educación para acceder a información en una democracia participativa. Las tecnologías de información y comunicación han dado la posibilidad a millones de personas en todo el mundo de comunicar sus ideas y provocar cambios en sus sociedades. Es por esto que la Asamblea General de la ONU ha declarado el acceso al Internet como un derecho humano. A pesar de todo lo anterior, nuestro país bajó 11 posiciones en el ranking mundial en el uso de nuevas tecnologías, según el Informe Global de Tecnologías de la Información. Actualmente, México se ubica en el lugar 78, por abajo de Uruguay, Panamá, Colombia, Brasil y Jamaica y República Dominicana, de un total de 133 países. La eficiencia y velocidad de la adopción de tecnologías de la información y comunicación en México ha sido reprobada año con año por el Foro Económico Mundial. El Inegi subraya que la brecha digital entre quienes acceden a Internet desde su hogar y quienes lo hacen en sitios públicos representa aún un atraso para México, pues 54% de los mexicanos hacen uso de la red fuera de sus hogares. Del rango de usuarios de Internet, 77.3% son mexicanos con menos de 35 años y cerca del 92% acceden a la red por lo menos una vez a la semana, el 27% lo hace diario. De los hogares con computadora, 7.4 millones, 32% señaló no contar con conexión a Internet. De estos, poco más de la mitad, el 54%, registró la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con conexión a la red. Esto es, una quinta parte manifestó no necesitarla. Según el reporte divulgado en el marco del Día del Internet, en 2009, el número de usuarios en el país creció de 27.6 a 30.6 millones, comparado con el año anterior, incremento impulsado por los sectores sociales de poder económico. El otro enorme problema es que la tecnología se limita a la población urbana. La cantidad de internautas de zonas urbanas continúa creciendo, mientras que la de zonas rurales prácticamente se mantuvo sin cambios. La brecha digital afecta a las naciones, haciéndolas menos competitivas. Los países más desarrollados utilizan la tecnología como herramienta básica para lograr el crecimiento como sociedad a nivel personal y profesional. La principal razón por la que los mexicanos no cuentan con acceso a Internet es por la falta de recursos económicos. Uno de los principales indicadores del desarrollo en nuestro país y que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación, se plantea que el principal problema es la falta de oportunidades equitativas para acceder a una educación de calidad y a los avances en materia de tecnología de la información. El Plan Nacional de Desarrollo plantea incrementar la competencia entre los concesionarios con el fin de mejorar la cobertura y tarifas. Es decir, primeramente se requiere que exista disponibilidad en la comunidad de la infraestructura que pueda dar acceso a un servicio de telecomunicaciones. En segundo lugar, si se tiene la infraestructura, se debe tener el sustento económico suficiente para contratar los servicios ofrecidos. Y por último, si se tiene esa infraestructura y la accesibilidad, se deberán tener las habilidades suficientes para utilizar dichos servicios. Al crear el derecho al acceso a Internet como herramienta de la educación, se tendría que observar la calidad de la tecnología informática de comunicación, crear la infraestructura adecuada, proveer de puntos de conexión inalámbrica y gratuita en cada municipio del país, mismo que deberá actualizarse de acuerdo con los avances tecnológicos y las capacidades técnicas que se dispongan. El desafío para el país es reducir la llamada brecha digital y alcanzar una inclusión digital más integral y participativa. En razón de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto, una adición a la fracción novena del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el derecho al acceso a Internet. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputados.